Se me va a ir la bestia Derecho hermano, derecho ahí Tréstenle los lentes que no ve Se va a regresar con José Porque acá no se moja No, no, suelta la que chuta Pásala por arriba de esa, andale Nomás desatorrala Hombre está bien atorada Metete ahí que chuta, agarra la enreda ahí con la red Otros pasos más adelante ¿Lo tienes? Para arriba De las trompas Ahí mero que chuta, ahí mero que chuta Metela esa por delante Aquí arriba, hacia arriba ¡Eso! ¡Que te enreda la bella! ¡Que te enreda la bella! ¡Pobrecito! ¡Es que te enreda la bella! ¡Pobrecito! ¡Es que te enreda la bella! ¡Es que te enreda la bella! ¡Es una cosa un poco trofeosa! ¡Qué pasó! ¡Es una cosa un poco! ¡Eso! ¿Que lo pase por aquí o qué? No, no No, no ¡Date la vuelta que chuta! ¡Ay hermano! ¡Está pesadísimo! el campeón no 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 llévatelo yo no se puede yo le alcanzo